Hola que tal, estamos con Karla a Roma, ¿verdad? ¿Cómo estás Karla? Bien, 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 emocionada. Vamos a hacer tu pesaje inicial. Vas a subirte a la báscula, dice que está a ceros. Y vamos a hacer cuanto es lo que tenemos que bajar. Son 263.1 Karla. Hola buenos días, estamos con Karla a Roma. ¿Cómo estás Karla? Bien, bien, bien. Vamos a ver, ¿verdad? Y ahorita estamos 20 libras abajo, ¿no? ¿O más? 238 puntos. ¡Sí, sí, sí! Hola, ¿cómo estás Karla? ¿Cómo estás? Bien nerviosa. Vamos a ver. Tu peso inicial fue 63.1, ¿correcto? Sí, correcto. 1,212. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!